¡Bien! Nuevamente con todos ustedes, Dani Luna Desde Buenos Aires, Argentina, para todas partes del mundo Interpretando la canción de los Bukis, Te vas amor Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, y en la pobreza se sabe creer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Ni más que ahora me quedo sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de lo que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Arriba, arriba, estás éxito Quiero agradecer a todos mis seguidores, a mi familia Canto con respeto a ellos Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe creer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedo sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de lo que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de lo que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás